Aquí andamos en la letraza Adiós Allá adelante va a Juliely y aquí Y aquí el chocer mío es Chemi Y aquí el choc, el choc, el choc, el choc Taquitos, taquitos No sé para dónde nos lleva Juliely, pero aquí vamos Esta camioneta la veo todos los días en mi casa por afuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La choc, la choc, el choc, el choc, el choc ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues hay un saludo para todos mis seguidores que tengo aquí de las letras la tía Rosa vino con Cheney, con Julieta y con Angie a darse una vueltecita de cuántos minutos pedimos Cheney que salimos como 20 se mueve porque hay mucho pozo voy a ir mirando a Cheney la voy a ir grabando en el espejo y ahí ella si se quiere hacer fotos, si quiere voltear por otro lado nos vamos a estampar ahí en la calle no vamos a comprar nada noну no 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 Así se ve una parte del pilar Allá para arriba Acá viene María Bombas Allá para arriba 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 estaba aquí en la entrada cuando se venga la llave con los gringos a ver si nos traen algo algo allá de que los gabachos ya está el sol super super caliente este tiempo está muy mal frío y de repente está muy caliente mamá y esta llévatela para arriba y guárdala ¿la amasaste toda? si ¿qué quería más? pues dile que quise esta pero llévatela para allá ¿ya está el almuerzo allá con tu mamá? a Cheney le tocó preparar el almuerzo le dije que se pusiera a cocer unos coconos hola Cheney bueno por aquí nos encontramos en la cocina vamos a preparar unos ricos y deliciosos tacos por ahí vinieron los muchachos de la laguna entonces estaban llorando porque les tocó preparar la cebolla por ahí se encuentra Tania y José estoy soltera ¿no? ¿puedes seguir conmigo? ¿no? ¿no? ¡jaja! 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 después de los 5 o 6 tacos que nos comimos por aquí está el postre por ahí está entonces ya saben enseguida viene lo bueno y luego nos vamos al baile aquí está Ángel y Ángelo hola Ángel ahí no ahí no en la casa de Magali todavía no les amanece ahí andan ellas trabajando yo ya nos invitaron a una comida comida cena que onda Lucy de tu tía Rufina de tu tía Magali y de Lucy no que es la más una comida entonces ahorita nos vamos a alistar porque vamos a ir a comer ahora que se acordaron de nosotros les comento que ayer fue un domingo muy aburrido para nosotros para ti Julie aclarando no sé para ustedes es muy gente pero para nosotros es un peor para mí siempre es igual pero a ver tú puedes si quieres puedes comentar por qué causa, motivo, razón o circunstancia fue peor fue malo porque pues sí ayer fue un día muy malo para mí no tiene Julia ¿eh? ¿no tiene? dice que no tiene no ay Dios entonces Julia seguimos ¿qué les diré? Julia anda decepcionada del domingo anda decepcionada no quiero saber más del domingo trágico domingo ayer para ella ¿por qué? quién sabe no quiere desahogarse miren qué hermoso se ve ya para allá para arriba los pinos quería planchar pero ¿qué creen? no sé de dónde me cayó algo no sé de dónde me cayó algo me cayó muchísima flojera vamos a ver aquí esta Chene a ver quién nos va qué le vamos a comprar aquí de su tienda de Chene miren por ahí están los cartones los ¿qué? ¿vaqueritos? mmm está bien surtidita ¿eh? qué delicioso qué delicioso se ve todo esto allá está mi despensa allá está la despensa de la tía Chío medio triste ay no 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 el coco no el coco miren los invito a comer pan de pan de acámbaro pan de fiesta Mario mi sobrino nos nos trajo unos panecitos este es de panesote grande totote tenía tiempo que no comíamos pan ¿angelo quieres pan? ¿no? y en este vaso que no saben que tengo aquí tengo lejos se me antojó un pedacito de pan un pedacito ¿eh? así chiquito mmm porque ya nos nos estamos atacando ya vamos a hacer ejercicio con Chene todas las mañanas como estábamos bien activadas antes nomás que no sé qué nos pasó el frío también tenemos nos invitaron a una comida hoy nos invitaron allá con Rufina Lucy Magali este no sé yo creo va a estar también Fidelia Agustina y Marisela pienso ¿eh? no sé nos invitaron hoy por la tarde a comer un pozole pues vamos a ir no nos nunca nos invitan y ahora que nos invitaron pues vamos a aprovechar yo creo que no les gusta nuestra nuestra amistad si les ha de gustar nomás que la verdad nosotros nosotros este no podemos salir pues todas juntas por ejemplo yo si salgo Chene se queda si sale Chene yo me quedo entonces por lo de mi papá porque últimamente se ha ido ha ido como perdiendo fuerzas entonces se ha estado se podría decir que debilitando más entonces tenemos que estar más al pendiente pero bueno por lo pronto pues vamos a ir a cenarnos a cenar o a comer el delicioso pozole que está por ahí preparando Rufina y Lucy parece mientras se llega mientras se llega la hora aquí vamos a calmar la tripa con un vasito de leche y un pedacito de pan de fiesta y pues es todo lo que les puedo compartir en este en este video ahí por ahí pues disculpas ahí a todos yo sé que son muy cortos pero ya habrá tiempo ya habrá tiempo de salir por ahí a compartirles este pues algo diferente algo nuevo ahorita por lo por para mí lo más importante es la salud de mi papá y estar al pendiente pero esperemos que un día por ahí las demás estén disponibles para que se queden aquí con con él que ellas no tengan salida vamos a tratar de le platicaba ayer que quiero ir como a grabar por ahí ranchos ahí de donde de donde ahorita de leche a la niña de donde sé que son que tengo mis seguidores entonces un día vamos a planear mientras el mecánico también me entrega la troca porque la tengo por ahí arreglando unas cositas que traía por ahí rotas y vamos a ver que mis hermanas estén disponibles un día cuidar a mi papá entonces nos vamos a dar por ahí a la tarea con Chene y salir a compartirles y a grabarles por ahí un poquito de sus ranchos y pues por ahí saludos a todos vamos a ver les vamos a si vamos a la cena se les vamos a compartir un pedacito ahí entonces ya saben para los nuevos en mi canal pues bienvenidos soy la tía Rosa y me acompaña mi familia mi hermosa familia en especial Angie manda un saludo corazón bueno pues nos vemos en el próximo video vos vemos la tía la tía la tía la tía la tía Gracias.